Gente, en este vídeo vamos a hablar del anuncio que ha hecho oficial hoy Laporta que ha ilusionado a todo el barcelonismo. Vamos a ver el maravilloso primer mensaje de Depay a la afición. Vamos a ver también qué crack del Barça podría salir este verano y cómo está De Jong dejando a todo el mundo del fútbol con la boca abierta en la Eurocopa. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con 4 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a ir más de acción a analizar la primera noticia y vamos a ver qué ha dicho Laporta en una entrevista al diario La Vanguardia. Vamos a tener un equipo muy competitivo. Fueron las palabras del presidente del Barça luego de que este sábado 19 de junio la entidad azulgrana oficializara el fichaje del atacante de la selección de los Países Bajos, Memphis Depay. Uno de los jugadores con mayor nivel en la actualidad y muy solicitado por su compatriota, el míster holandés y entrenador del Barça, Ronald Koeman. Quien comienza a mirar como su tridente de ataque se refuerza con la llegada del ex delantero del Olympique de Lyon y el argentino Sergio Cunagüero procedente del Manchester City. Sin embargo la revolución no se detiene y Laporta prometió durante una entrevista que habrá 3 o 4 fichajes más para diseñar un equipo que garantice la máxima competitividad posible. Todo a la espera de que se concrete la renovación de Leo Messi quien por ahora cumple sus compromisos con la selección de Argentina en el marco de la Copa América que se celebra en Brasil. Pero en las oficinas del Camp Nou hay mucho optimismo con el tema y afirmó que no hay estrés. Comentó lo siguiente Laporta la semana pasada se nos escapó uno refiriéndose a Wijnaldum quien finalmente decidió fichar por el PSG y dijo lo siguiente hay clubes estado que pueden tener a cualquier jugador es una cuestión que habrá que analizar. Esto agregó el mandamás del cuadro culé a quien ese revés no lo disminuye y por el contrario celebra las incorporaciones además de Depay Agüero del defensor Eric García y el lateral Emerson Royal. El primero está llamado a convertirse salvando las diferencias en el nuevo Gerard Piqué y el segundo en hacer de Dani Alves en un puesto que nadie en los tiempos recientes termina de estar a la altura. Laporta también habló sobre Jordi Cruyff quien formará parte del organigrama deportivo del club a partir del próximo 1 de agosto y reveló parte de las tareas que cumplirá en el Barcelona y dijo es una persona multifuncional puede estar tanto en el departamento de scouting como ayudando en la secretaría técnica como nos puede ayudar conversando con el entrenador son amigos hablan el mismo idioma y saben de fútbol mucho más que nosotros. Laporta luego de varios días de rumores sobre la posible salida de Koeman tras el palo de no poder concretar una remontada más que posible en la liga finalmente apostó por la continuidad de un ciclo que pese a todo logró conquistar el título de la copa del rey y dijo lo siguiente respecto después de hablar tres veces con él vi que podíamos trabajar juntos colaborar y coincidir en muchas cosas más que en las que podíamos divergir estoy contento me hubiera gustado que esto no hubiera pasado incluso se lo dije no me gusta sufrir ni hacer sufrir y quizás Ronald durante un periodo estaba intranquilo y incómodo y yo también por lo tanto esto es lo que dijo en la entrevista a la vanguardia un Laporta que por tanto además de los fichajes ya anunciados oficialmente anuncia otros tres o cuatro más vamos ahora chicos a hablar de Memphis Depay y el primer mensaje que ha dejado como culé el holandés recientemente como decimos ya se hizo oficial el fichaje de Memphis Depay por el Barça por su parte el futbolista oriundo de Países Bajos ya posteó un mensaje en sus redes sociales ahora que ya es parte del combinado azulgrana dijo lo siguiente sueñan grande niño sueñan grande super emocionado de unirme a mi nuevo club el FC Barcelona se puede leer en una publicación hecha por el atacante holandés en su cuenta oficial de Instagram su fichaje venía siendo pedido por el míster del club Ronald Koeman desde su llegada al Barcelona como entrenador se sabe que Depay rechazó ofertas más lucrativas de otros equipos como la Juventus de Turín y el Paris Saint Germain ya que este desea jugar bajo las órdenes del estratega holandés quien fuera su entrenador durante sus días en la selección holandesa el entrenador de Zandan siempre ha creído que Depay puede ser de gran ayuda al equipo por lo que el barcelonismo tiene muchas expectativas de verlo en el césped y que rol le dará uno de los rasgos que lo hace destacar es su polivalencia ya que puede jugar en cualquiera de las dos bandas como falso 9 o como segunda atacante el club lo anunció a través de un comunicado en el que explicaban que tras varias semanas de negociación el neerlandés era uno de los nuevos delanteros de la escuadra blaurana dijo así el comunicado el fútbol club Barcelona y Memphis Depay han llegado a un acuerdo para su incorporación al club una vez terminado su contrato con el Olympique de Lyon el jugador firmará contrato hasta la finalización de la temporada 22-23 rezaba el escrito posteado en sus redes sociales su llegada se suma a la del atacante argentino Sergio Cunagüero así como los defensores Eric García y Emerson y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram de un Memphis Depay que ya se muestra vestido de azulgrana nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de este fichaje vamos a hablar ahora chicos de uno que puede salir del Barcelona este verano estamos hablando de Francisco Trincao el Barça acumula efectivos ofensivos tras los fichajes precisamente de Depay el Cunagüero y la más que probable llegada de un delantero centro a ello habría que sumarle la recuperación de Ansu Fati que debería estar listo para la pretemporada y las dificultades que existen para encontrar acomodo a Filipe Coutinho el Barça debe dar alguna salida y hay debate en torno a Trincao un futbolista que aún genera muchas expectativas en el mercado y cuya cotización es alta el área deportiva le considera un activo importante por lo que solo estaría en disposición de salir a una buena sesión o con un traspaso que dejara mucho dinero en caja Trincao puede ser uno de los grandes damnificados de los fichajes y ya en la pasada temporada sus minutos fueron de más a menos a pesar de que Koeman siempre ha destacado su calidad el portugués ha dejado destellos de su calidad pero le ha costado coger el ritmo ante una participación tan irregular y nunca ha podido coger confianza de hecho en el tramo final de la temporada solo fue utilizado como revulsivo en algunas ocasiones el Barça fichó a Trincao por 21 millones de euros más el traspaso de Abel Ruiz al Sporting de Braga en una valoración de 9 millones de euros más ya en el verano pasado el agente Jorge Méndez trajo una propuesta de unos 40 millones de euros por él pero el Barça la desestimó ahora han llegado numerosas propuestas de cesión de equipos importantes y algún club de la Premier ha sondeado un posible traspaso el Barça tiene muy claro que el precio de salida debe ser superior a los 30 millones de euros aunque la idea sigue siendo mantener la confianza en el portugués por tanto vamos a ver qué es lo que pasa con Trincao desde el canal pensamos que el Barça no debería deshacerse de él definitivamente una cesión sería una gran opción para el joven portugués que aunque no ha tenido la confianza de parte de Koeman sigue siendo un activo para el Barça vamos a hablar ahora chicos de otro de los jóvenes del equipo culé de un Frenkie de Jong que incluso lo están comparando ya con el mismísimo Johan Cruyff Frenkie ha demostrado ser uno de los jugadores que trabajan en silencio pero que tienen un impacto enorme en el desempeño de sus equipos el centrocampista lo ha demostrado tanto con el Barça como con su selección Holanda, un factor que le ha hecho merecedor de elogios por parte de sus compañeros, entrenadores, fanáticos pero también de jugadores históricos de su país la creatividad, precisión, lectura de juego y un sinfín de características que tiene su juego le han convertido en uno de los futbolistas más destacados en la presente edición de la Eurocopa siendo clave en los dos triunfos de Países Bajos para clasificarse a los octavos de final Frenkie ha pisado muy fuerte en su selección y ya le comparan con Johan Cruyff porque es un jugador diferencial en el campo es un peso que ha llevado en sus hombros desde que comenzó a destacar en el Ajax antes de fichar por el Barça y se ha intensificado con su gran desempeño en los últimos meses Ernie Brands, mundialista en 1978 con la selección holandesa fue el último que se deshizo en elogios y le comparó con el mítico jugador y entrenador que cambió la perspectiva del fútbol dijo lo siguiente Cruyff era mejor pero lo que me gusta de Frenkie es que tiene ese punto de aceleración y cambio de ritmo que tenía Johan sabía lo que había que hacer con el balón en cada momento y solía pararse y arrancar en seco y se iba de sus rivales con una facilidad tremenda como hace Frenkie a su vez añadió es una pena que no marca más goles pero que por lo demás tiene todos los ingredientes para ser un jugador top en la selección todos sus compañeros saben que pueden buscarle y con él la posesión está asegurada por tanto esto es lo que ha dicho el mito de la selección holandesa Brands nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!